El equipo de Tugel logró este martes 18 clasificarse a su primera final de la UEFA Champions League en sus 50 años de existencia. Si es la primera vez que tu equipo ya el partido decisivo del principal torneo continental europeo, no serás campeón. Tras la derrota del PSG ante el Bayern, ha resonado esta curiosa desdicha, pero ¿alguna vez te preguntaste cuál es su origen? Por si no lo sabes, bueno, escucha atentamente. Verán, pasa y resulta que desde 1997, cuando el Dortmund derrotó a la Juventus por 3 a 1 en la gran final del Estadio Olímpico de Berlín, ningún equipo logró hacer la Champions, siendo debutante en dicha instancia. Ahora bien, ¿esto es realmente cierto? ¿O por el contrario, es puro humo? Por eso hoy vamos a comprobar caso por caso para verificar las estadísticas. Ya habiendo dicho esto, y sin más nada que agregar, continuemos. El equipo que instauró esta maldición, si uno lo quiere llamar así obviamente, fue el Valencia. En la temporada 99-2000, el conjunto tenía toda la ilusión de hacer historia al levantar su primera Champions. Sin embargo, la ilusión se acabó ante un Real Madrid que lo derrotó categóricamente por 3 a 0. Al igual que el Valencia, este soñaba con ser campeón de Europa, y qué mejor manera de hacerlo que enfrentándose con el verdugo de los Che, el Madrid. Lamentablemente, y a pesar de haber planteado un juego bastante interesante y por momentos mejor que la del equipo español, nada pudo evitar el lujo de una de las más bellas obras de arte que ha creado el fútbol, la volea de Zidane. El Mónaco llegaba a esta final de Champions bastante confiado de sus capacidades, puesto que había eliminado en cuartos al favorito al llevarse la copa. Pero el Porto de Mourinho siempre estuvo un paso por delante el equipo monaguesco en la gran final, y lo derrotó con relativa facilidad por 3 a 0. Debo confesar que esta derrota no me duele, porque en cambio me quema y me lastima como la concha de la lora. Pero hablando en serio gente, en 2006, el equipo de, y me paro de pie para nombrarlo por favor, el Arsenal de los Invencibles, no pudo contra el Barça de Frank Reichert. Haciendo uso de su apodo, los culés remontaron un partido que se le puso muy en contra con el gol de Campbell. Lamentablemente con la roja de Lehmanns, un increíble to, el acierto en los cambios del técnico holandés, la fortuna de Belletti y el árbitro, privaron a Wenger de conseguir el trofeo más ansiado de Europa. De todos los casos que hemos visto hasta ahora, esta final es donde apareció con más fuerza esta maldición. El histórico Manchester United y el debutante Chelsea se enfrentaban por la supremacía del fútbol continental bajo la lluvia en el estadio olímpico Lunischki. Para aquellos que no lo vieron, deben saber que el partido en sí es considerado como uno de los más dramáticos de la historia de esta competición, puesto que el mismo fue muy disputado. Tanto que tras el 1-1, el encuentro debió dirimirse en la tanda de penales. Y es en este punto donde se manifiesta la desgracia para el Chelsea. Porque tras el fallo de CR7, el capitán de los Blues, John Terry, tenía en sus pies la chance de darle a su equipo el trofeo en el quinto lanzamiento. En pocas palabras, si la metía, Chelsea, campeón. Sin embargo, el capitán resbaló y la pelota pegó en el palo. Después de esta pifia o burrada, se ejecutaron otros dos penales. Para cuando llegó el turno en el capar al Chelsea, el delantero no logró concretar gracias a la atajada arquero van de Sar y el Manchester sería el campeón. Hasta 11 años después, ningún finalista llegaba a esta fase en calidad de debutante. Pero en 2019, el Tottenham de Pochettino y Harry Kane, tras una angustiosa semifinal ante el Ajax, lograba su boleto para la gran final. Sin embargo, enfrente tenía un equipo que ya tenía experiencia en este tipo de competencia, el Liverpool. Lastimosamente y a pesar de las expectativas, puesto que ambos equipos venían de la Premier, el partido fue malo, con M de mierda y carente de emociones, sobre todo por parte de los Spurs, que quería pero no podía ante un conjunto de red que estaba muy bien parado defensivamente. En síntesis, un penal a los 23 segundos a favor de Liverpool fue suficiente para ponerse de ventaja y con ello aguantar ante un Tottenham que estaba completamente nervioso. Recién con la entrada de Lucas Moura en el minuto 67, el encuentro pasó a la fase decisiva en el que un gol cambiaba todo. Pero Origi marcó el segundo para el Liverpool y se acabó la historia. Así de simple. Finalmente llegamos al último caso, de momento. El PSG, un debutante atípico en una edición atípica, llegaba a su primera final de Champions tras varias decepciones en las temporadas anteriores. Solo le faltaba un escollo que superar para asegurarse su primera Champions, el gigante bávaro Bayern Múnich. Por suerte, en este caso, podemos hablar de un partido tenso y buen jugado por ambos equipos, que pusieron en la mesa lo mejor que sabían hacer, el Bayern por el lado de la posesión y el PSG con el rol de presionar y salir rápido. Curiosamente, en el primer tiempo, el equipo que mejor había jugado fue el francés, ya que este tuvo varias chances de convertir el primer gol gracias a los errores defensivos del Bayern. Sin embargo, ni Mbappé ni Neymar pudieron encontrar un Ayer que estaba más que sobresaliente debajo del arco. En el complemento llegaron las emociones. El Bayern atacó con más gente y tras una jugada colectiva encontró el 1-0 por medio de un cabezazo de Coman. Posteriormente, el encuentro pasó una fase de puro nerviosismo de ambos lados. El PSG dejaba espacios y el Bayern recurría a la falta cada vez que Neymar tenía la pelota. Con todo esto, hay que reconocer que el equipo francés lo intentó, pero no hubo tiempo para más y el Bayern se consagraría como el campeón de Europa por sexta vez en su historia. De resto, para terminar con este video te pregunto, ¿crees en esta maldición o simplemente te parece humo? Más considerando que anteriormente sí hubo campeones debutantes como el PSV, el Porto, el Aston Villa o el Estagua. Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, visita mi cuenta secundaria Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chau, hasta luego. Y sobre todo gente, y ahora más que nunca, por favor, cuídense. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!